Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrés González con los titulares más sobresalientes para hoy jueves 12 de noviembre. A partir de hoy, todos los empleados del Distrito Escolar del Condado Clark deben trabajar desde sus hogares. Aquellos maestros que asistían a las aulas para aprendizaje virtual ahora deben hacerlo desde su hogar. Esto surge en el mismo día en que se hablaba sobre un posible cambio de estudiantes regresando a los salones para una educación híbrida dentro de unas semanas. Sin embargo, siguen monitoreando la situación actual del coronavirus. El Distrito de Salud del Sur de Nevada ofrece pruebas de detección del coronavirus totalmente gratis en la preparatoria Cheyenne. Este sitio estará disponible hoy y mañana de 8 de la mañana hasta el mediodía o hasta que se acaben los recursos. No se necesita hacer cita y te atienden por orden de llegada. Un nuevo reporte del Departamento de Empleo muestra que 709.000 americanos más llenaron la solicitud de desempleo por primera vez la semana pasada. Esto es mejor de lo que se esperaba. Mientras tanto, en Nevada, 8.800 personas más solicitaron los mismos beneficios, un poco más que los que se registraron la semana anterior. Y ahora pasamos con el pronóstico del tiempo. Podríamos llegar a tener algunas lloviznas en las montañas gracias a un cielo nublado. Sin embargo, se esperan cielos despejados y soleados para toda la tarde y así llegaremos a los 60 grados para el día de hoy. Que tengan un lindo día. Yo soy Andrés González y este fue su breve informativo de A News Now en Español.